Música Muchas gracias por permanecer con nosotros. Continuamos con las informaciones. El comportamiento, la conducta y la forma de relacionarse que tiene cada quien depende de las características de su personalidad, de su aprendizaje y de otros factores emocionales. Cuando una persona presenta emociones, pensamientos y actitudes muy diferentes a los patrones esperados dentro de la sociedad en que vive, puede ser que se trate de un trastorno de la personalidad, el cual puede interferir con la forma en que la persona se relaciona con los demás y en sus capacidades de desempeñar sus acciones del día a día. Sin embargo, es posible que una persona exitosa y capaz de interactuar con los demás presenta lo que se conoce como el trastorno histriónico de la personalidad, que es un trastorno que se presenta en muchas personas adultas. Para conocer más sobre este trastorno, veamos la explicación del psiquiatra Dr. César Mella. El trastorno histriónico de la personalidad es una alteración del comportamiento que en tiempo de Hipócrates se creyó que era del útero, histero, que se trataba de mujeres insatisfechas en su vida emocional y sexual. Se caracteriza por teatralidad, mitomanía, o sea, son mentirosas, predominio del sexo femenino, a posibilidad de una conversión, es decir, se le cae un brazo, se le duerme una pierna, o en alguna crisis, disociación, es decir, no saben si están en la realidad o en la fantasía, y sobre todo mucha manipulación con trastorno del estado de ánimo. Es un trastorno difícil de identificar, pero no sabemos por qué en los actores y en los artistas es muy frecuente. Las personas histriónicas tienden a usar la seducción como una técnica para relacionarse con los demás y ser aceptados en su entorno, lo que les ayuda a desarrollar capacidades para relacionarse socialmente y en ocasiones pueden ayudarlas a alcanzar altas posiciones laborales. Por el contrario, cuando no logran ser aceptadas o ser el centro de atención, las personas histriónicas se victimizan, declarándose incomprendidas y poco valoradas. Otros síntomas del trastorno histriónico de la personalidad son preocupación excesiva por la apariencia física, alta sensibilidad a las críticas, estados emocionales exagerados y muy dramáticos, poca tolerancia ante la frustración y necesidad de llamar la atención. Aunque las personas histriónicas pueden ser sociables por su uso de la seducción, el vaivén constante de emociones y sentimientos puede ser difícil de manejar en una relación de pareja. La relación de pareja se ve muy afectada cuando uno de los dos, principalmente la mujer, es histriónica, porque es demandante, es manipuladora, habitualmente se dice que no llega a un orgasmo pleno, sino que suelen fingir, son mujeres que habitualmente son compradoras compulsivas, son superficiales en el trato, dramatizan y tienen las lágrimas a fondo de piel y generalmente colocan la relación en una situación de one-up, es decir, se colocan arriba y su pareja debajo. Muchos divorcios, separaciones y disfunciones de pareja se deben a que la persona es portadora de un trastorno histriónico de la personalidad. Aún no se han identificado las causas concretas de este trastorno, pero algunos expertos especulan que la genética y situaciones vividas en la primera infancia puede relacionarse con el desarrollo de esta condición de salud. Para diagnosticar el trastorno histriónico de la personalidad, se realiza una valoración psicológica en base a la gravedad y a la duración de los síntomas. A partir de esto, el profesional de la salud mental puede determinar la mejor manera de tratar este trastorno. No recomiendo el tratamiento con medicamento. El tratamiento se llama psicoterapia, es decir, consejos individual o de pareja, que tiendan a buscar las raíces, cómo esa niña, por ejemplo, se crió hablando mentira, cómo se crió manipulando, por qué su actuación mitománica lleva a conseguir sus objetivos, el porqué de esa superficialidad, el porqué de vivir actuando y no asumir la realidad. El histriónico le teme mucho a la confrontación, a ser de velado y sobre todo siempre quiere llamar la atención. De modo que un buen terapeuta de la psicología o de la psiquiatría necesita años y muchas sesiones de trabajo para tratar a un histérico. Según explica el portal médico Medline Plus, las personas histriónicas suelen buscar ayuda cuando desarrollan depresión o ansiedad y esta depresión suele suceder porque se les hace muy difícil mantener una relación de pareja estable. Además, por su incapacidad de enfrentar el fracaso y la frustración y su tendencia a aburrirse mucho, las personas con ese trastorno pueden exponerse a situaciones arriesgadas y muy peligrosas. Por eso es importante que si una persona identifica los síntomas de este trastorno, pueda hablarse a sí misma o pueda conversarlo con alguien cercano para buscar ayuda profesional porque con una terapia adecuada puede mejorar la manera de relacionarse con los demás y mejorar su calidad de vida. Nos vamos a una pausa, pero ustedes continúen con respuestas en 30 minutos porque cuando regresemos analizaremos por qué las adolescentes sexualmente activas son etiquetadas como una mala influencia. Recuerden que nuestro canal de YouTube tiene la oportunidad de ver nuestros programas anteriores en el momento que les convenga y actualizarse de todas las informaciones interesantes que hemos desarrollado para ustedes. No cambien de canal porque seguida regresamos. Elaini Félix viste de la tienda Mango, ubicada en el segundo nivel de Acrópolis. La tienda Mango de Acrópolis ofrece opciones de vestir para damas, caballeros y niños con el teléfono 809-955-0101.